Yo creo que esto está muy disparejo en el rank Está muy disparejo Aquí vamos de nuevo Y él seguía y seguía yendo medio Le estoy diciendo que vaya a 5 porque sacó un dying Le digo anda 5 porfa Porque sacó un error que no es 4 Y me dice si quieres se lo dirijo Fedea Entonces si me va a poner en mayúsculas Si quieres Fedea o Fedea Que chulo va a robar porque no es Fedea Este es el rank de Europa creo El rank de Europa Esta es el rank 600, no te das cuenta que encuentras dos top 700 O si me vio O que es esto, y Héctor Voy a ir medio con su Ursa Ah, voy a ir medio con su Ursa 30 segundos para batallar No No estoy listo 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 Sorry No estoy listo No estoy listo No estoy listo Muy fuerte Power-up No No estoy listo Aguilar Tu O No, 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 no. Solo que voy al Jimmy, pues ya sabes, recomiendame ya que eres el mejor support. 6 ANL. Al verte me dan ganas de volver a instalar el Dota, pero me acuerdo que yo no juego así y se me pasa. 6 ANL. 6 ANL. 7 ANL. 7 ANL. 8 ANL. 7 ANL. 8 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 ANL. 9 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 ANL. 10 ANL. No, 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 no Ay, lo malo, dime que se aguanto eso Dime que se aguanto eso, dime que se aguanto eso No, 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 no Bounty Enchant Fisheye No one sees an earthquake Mira, lo goteo, lo goteo, lo goteo, lo goteo I will ignore your email number of killed You were a sacred target Killing spree Just for that I am unfunding the spell Alta Don't I am unfunding the elves Ah, mira, me tiró justo maleticio por arriba de la guía, no me meten lejos, igual murió así que... ¿Qué asco? Hombre, es que mi mente ya sabía que se iba a pasar. ¿Qué es? Tomi, muy buenas noches, como te fue de profesor en la Gozo Academy. ¡Oh no! ¡Bien! ¡Bien! Mega kill. Se bajó una mazo. ¡Pie, pie, pie! Conquer, pie! Somos vamos a conquer. Vamos a morir. ¡Gracias! ¡Echo, morir! ¡No tengo esto! El amor de tu vida jugará cual es de Adomi. ¿Es la madre mía? ¿Capi? No, 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 no. No, 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 no Me unió de nuevo, que aburrido cuando me linkeé a todos ellos. It happened again, double kill. Yo extraño a Valky, si lo miras dile que le extraño a UW. Pile more dirt on their graves. Defend your bottom tower. No one saw return. Hmm. I can catch, I can catch, one TP, one TP, one TP, one TP, for his VKB, for his VKB. The top tower is under attack. It happened again. Defend your top tower. It seems to be a war here, it seems to be a war here. A war here, a war here. I told you before, but it's here. There they go. There they go. I think we should have close now. There they go. ¡Suscríbete al canal!